Un saludo a todos los fanáticos de Frases de Boxeo, con ustedes una vez más este servidor Gula García para hablarles el día de hoy lo que ha sido hasta los momentos y lo que es la noticia bomba en el mundo del boxeo y no, no es precisamente la trilogía entre Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin lo que está reventando hoy las redes sociales en el ámbito del pugilismo profesional es el duelo de campeonato indiscutible de peso welter, las 147 libras entre Errol Spence Jr. y Terence Crawford de acuerdo con la información suministrada por Mike Coplinger de ESPN, Errol Spence Jr. y Terence Crawford han llegado a un acuerdo, finalmente llegaron a un acuerdo para lo que será la pelea por todas las coronas de peso welter en el boxeo profesional y el duelo se estaría llevando a cabo el próximo 19 de noviembre en la ciudad de Las Vegas, Nevada sin embargo, hay que acotar que este acuerdo es más algo verbal que lo firmado en un papel, es decir, el contrato los contratos, de acuerdo con la información también suministrada por Mike Coplinger los contratos están siendo revisados todavía, están siendo elaborados por los abogados de parte y parte de cada uno de los boxeadores para finalmente redactarlos de la manera correcta y poder ser firmados pero los acuerdos en cuanto a la repartición de ganancias, los porcentajes de pay per view todo este tipo de detalles que siempre se toman mucho tiempo para poder concretar las peleas ya finalmente han sido acordadas y es casi un hecho fanático que el duelo de campeonato indiscutible de peso welter entre Errol Spence Jr. y Terence Crawford se estará llevando a cabo este mismo año recuerden, 19 de noviembre en la ciudad de Las Vegas, Nevada Errol Spence Jr. es el campeón unificado de las 147 libras y ostenta los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo la Federación Internacional de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo este último lo obtuvo cuando derrotó al cubano Jordanis Ugas por la vía rápida mientras que Terence Crawford es el campeón de peso welter de la Organización Mundial de Boxeo hablar de ellos dos es simplemente hablar de dos de los mejores exponentes en las 147 libras en los últimos tiempos y esta es una pelea que sin duda alguna podría también traer el plus de un boxeador el ganador podría ser considerado el mejor boxeador libra por libra del momento es un hecho, ambos están en el listado de los mejores 10 libras por libra del momento pero el ganador podría catapultarse hasta el lugar número uno de un listado plagado de gran talento así que fanáticos, esta es la noticia que tiene al mundo del boxeo profesional sonando mucho más a solo días de la trilogía de Saúl Canelo Álvarez con Genardi Triple G Golovkin pero el día de hoy estamos todos pendientes de lo que es ya el acuerdo final han llegado a un acuerdo los equipos de Errol Spence Jr. y Terence Crawford para el campeonato indiscutible, para la disputa de dicho campeonato indiscutible de peso welter recuerden, 19 de noviembre en la ciudad de Las Vegas, Nevada sigan muy atentos a nuestras informaciones acá en frases de boxeo como ustedes se despide Gura García no sigan antes hacerles la invitación para que se suscriban a nuestro canal de YouTube nos sigan en nuestras redes sociales como frases de boxeo y visiten nuestro sitio web fdbplus.com un fuerte abrazo para todos fanáticos, cuídense mucho y visiten nuestro sitio web fdbplus.com abone ol